Saludos en el vídeo de hoy pues vamos a ver cómo generar el código para el juego de carrera de naipes como ven pues consiste que en base a la carta que salga del mazo pues va a ir avanzando la línea correspondiente en caso de que avancen todas las cartas un espacio la carta inferior se voltea y del tipo que es esta carta pues retrocede un espacio de esta forma pues se sigue avanzando en el juego hasta que llegue alguno a la línea final y ahí termina el juego así que pues comencemos como ven pues ya la estructura básica es una carpeta assets donde tendremos una carpeta con las imágenes de nuestra baraja la carpeta cc es donde tenemos los estilos la carpeta y es donde tendremos el javascript del juego y nuestro archivo html para poder mostrar algo en pantalla empezamos primero creando por la estructura de nuestro html y para el juego vamos a hacer uso de la parte visual usando bootstrap tenemos el cdn y lo vamos a anexar de igual forma pues vamos a referenciar nuestro archivo archivo de estilos del del css se llama style y también vamos a hacer uso de la librería underscore esta lo que nos ayuda es para expandir las funciones que nos permite javascript vamos a usar el minificado vamos a copiar todo y vamos a crear un nuevo archivo que se llame underscore punto min punto yes y pegamos lo que copiamos anteriormente guardamos y vamos a referenciar dichos archivos el underscore y también nuestro javascript juego lo siguiente pues para agilizar el vídeo y enfocarnos a lo que es la explicación del código javascript vamos voy a copiar la estructura del html que básicamente consiste en la cabecera que vendría siendo esta parte tenemos la parte de la de los botones que es esta sección y tenemos pues los divs en este caso pues es el del mazo que sería toda esta línea y tenemos pues para cada una de los tipos de cartas su respectiva línea tréboles, corazones, picas y diamantes tendrían siendo pues cada una de estas líneas y por último la línea donde viene las cartas de donde nos va ubicando la posición y cuánto le falta para ganar a las cartas o a la línea correspondiente y guardamos los cambios y abrimos nuestra carpeta de estilos de igual forma para agilizar un poquito voy a copiar y pegar básicamente pues son configuraciones o estilos básicos que no tienen pues mucha complejidad de entender y de igual forma guardamos y nos pasamos a lo que es nuestro archivo juego de javascript de manera pues de referencia vamos a poner lo que es cada una de las cartas C es tréboles H es de corazones S es de picas y la D es de diamantes para este juego pues vamos a definir nuestras variables generales generales que consta pues de nuestra baraja donde tendrá el total de las cartas de la baraja cabe resaltar que para el juego físicamente se necesitan dos barajas para este caso pues va a ser lo mismo vamos a generar la baraja dos veces tenemos una variable para las cartas de la línea que está básicamente almacenará las 13 cartas que aparecen aquí tenemos un contador que va a iniciar en dos y este contador básicamente lo es para llevar la relación de cuando las cartas estén en esta posición las cuatro y empiecen a avanzar poder nosotros relacionar que este contador cuando todas hayan avanzado a la parte 3 todas hayan subido una saber que esta ya se tiene que voltear y así sucesivamente los tipos de cartas pues ya saben son las de aquí arriba treboledes, corazones, picas y diamantes y las cartas especiales que serían pues el as, el rey, la reina y el joker así que lo siguiente pues va a ser hacer nuestras referencias al código html por medio del document.queryselector básicamente pues aquí estamos haciendo referencia a cada uno de los ids de las de los divs del html por ejemplo div cartas mazo pues corresponde a las cartas que irán apareciendo en esta sección de igual forma pues la línea de tréboles, corazones, picas, diamantes y las cartas son corresponde a tener la relación de las líneas de cada una de las líneas de las cartas lo siguiente pues va a ser sacar las referencias de nuestros botones de igual forma por medio del document.queryselector sean de estos botones sacamos el id y esto es pues para poder tener relación y poder manipular las acciones al presionar cada uno de los botones lo siguiente pues vamos a definir la parte inicial de nuestra nuestro juego que sería la parte de la crear la baraja revolver por ejemplo empezamos con la creación de la baraja en estos ciclos anidados lo que hacemos es del 2 hasta el 10 y con cada uno de los tipos me esté anexando a nuestro arreglo de barajas dos veces las cartas de igual forma pues ya que terminamos con esos ciclos vamos a hacer para cada tipo de las cartas especiales que es as joker reina y queen reina crea y rey de igual forma pues se van a ir anexando aquí con la condición especial que si detecta que es un as nada más se anexa una vez el otro no se anexa porque sería la carta o el as que estaría en la línea y es con la que nos estaríamos moviendo dicho esto terminado esa parte pues ya tenemos la parte donde por medio del método de underscore el softball vamos a revolver la baraja para que queden ordenadas de forma aleatoria después de esto vamos a sacar las 13 cartas que irían en la parte inferior que sean estas 13 cartas que están en rojo para poder cuando tengan que voltearse vamos a obtener una de este arreglo ya teniendo pues las cartas barajeadas y separadas las que van en la línea inferior entonces procedemos ahora sí a la parte de mostrar las cartas para el juego por medio de la función muestra cartas aquí lo tenemos por ejemplo que si nos detecta que si la carta es del tipo tréboles pues se hace el llamado a la función y le metemos el tipo de la carta y en qué div o en qué línea es donde necesitamos que se pinte o que se dibuje la carta lo mismo pues pasa con los corazones las picas y los diamantes de igual forma pues vamos a hacer para poder mostrar las cartas de la banda cuando todas hayan avanzado una posición vamos a hacer que por ejemplo en la posición cero y en la posición inicial y en la última pues nos va a mostrar las cartas en color gris sería para pintar esta posición y esta posición y los que van dentro de esas posiciones se pintarían de color rojo sería de aquí aquí básicamente pues eso es lo que estamos definiendo en nuestra función de crear baraja lo siguiente pues es crear nuestra función la cual va a recibir pues el tipo de la carta y la línea o el div del html donde se tendría que crear crea la constante con el para poder insertar un elemento por medio del document punto create element y pues aquí hacemos detectamos las condiciones que si sería la parte inicial esta es para poner el mazo sería para pintar la carta de aquí arriba donde estaríamos mostrando las del mazo si se recibe cif sería carta inicio fin que lo que hace es precisamente nos muestra esta carta y esta carta si es cl que sería carta línea nos estaría pintando de aquí hasta aquí y en caso contrario pues nos va a estar pintando lo que sería la carta dependiendo del tipo por ejemplo si es un as de diamantes pues estaría pintándolo se recibían los datos para pintarla en esta sección si fuera un de corazones se pintaría en esta sección básicamente pues eso es lo que estamos definiendo con este ciclo con esto pues básicamente ya tenemos definido lo que es el estado inicial de nuestra de nuestro juego para empezar a realizar las acciones de los botones primero tenemos que definir la función para cada una de las cosas por ejemplo lo primero que vamos a hacer es definir la función o el método que se estaría realizando al momento de que se le prima el botón de siguiente que es cuando se voltea la carta del mazo y avanzaría una de las cartas dependiendo del tipo eso lo hacemos pues por la función de movimiento hacia adelante la cual recibe una carta como puede ser aquí en la carta puede recibir un 5 de diamantes un 3 de picas etc para esta lo que definimos es la carta que recibimos hay que separarla porque se recibe 1C 5H y lo que necesitamos es separar el tipo de la carta no nos interesa el valor el número con esta parte pues estamos separando esa sección lo siguiente es definir el arreglo para cada uno de los tipos por ejemplo de tréboles corazones picas y diamantes por medio del query selector y la referencia pues a la línea de cada uno de los tipos que básicamente estamos aquí obteniendo la referencia a cuando creamos una carta se irá creando con un identificador LC LH LS LD ahorita pues se fijan está apareciendo en cero pero eso va a ir se van a ir creando los elementos conforme vaya siendo necesario ya que obtenemos los arreglos pues entonces ahora si procedemos a hacer la definición si el tipo de carta es de tréboles vamos a mandar invocar la función adelante y vamos a mandar el tipo de la carta el arreglo y la línea donde se debería de estar pintando de igual forma si no es tréboles verificamos si es de corazones y mandamos la función en caso de que no mandamos invocar picas verificamos si son picas en caso negativo mandamos diamantes y en caso de ninguna pues no se hace nada lo siguiente pues va a ser generar la función adelante la cual pues ya con esta vamos a pintar básicamente en base a la información que se recibe de la función movimiento adelante primero lo que vamos a hacer es revisamos que si el arreglo la longitud del arreglo es igual a 1 vamos de nueva cuenta a crear un elemento y en la versión o en la parte inicial la vamos a voltear y anexamos o pintamos la carta o las de esa línea un espacio más adelante en caso contrario que sea mayor a 1 pues hacemos lo mismo vamos a pintarla pero con la salvedad de que las cartas que son anterior a esa las vamos a pintar o la vamos a voltear por así decirlo esto pues básicamente lo que hace es que al momento de que se detecta el de corazones avanza 1 si es 1 entonces la vamos a pintar en color gris pero si fuera ya la segunda que estuviera aquí y volvamos a entonces ya la vamos a pintar de un color rojo ya haciendo el movimiento hacia adelante pues vamos a revisar si alguno ya cumplió con la condición para ganar en este caso pues vamos a crear la función de revisa ganador la cual lo que hacemos es obtenemos la longitud de los arreglos de cada una de las líneas por medio del query selector all y hacemos pues por medio de una comparación ternaria la hacemos la la comprobación de si ya el por ejemplo tréboles ya llegó a 14 entonces nos avienta un mensaje avisándonos de que ya ganó y deshabilitamos el botón de siguiente en caso contrario revisamos si el de corazones si es corazones entonces mostramos el mensaje de que ganó y deshabilitamos el botón y sucesivamente en caso de que esta condición de que haya ganado alguno no se cumple entonces vamos a invocar al movimiento atrás que esto nos quiere decir que nadie ha ganado pero avanzaron y se tiene que regresar una carta se va a tener que regresar un espacio entonces para eso vamos a crear la función para retroceder en este caso pues vamos a recibir los arreglos de cada una de las líneas y comprobamos que si el arreglo de cada una es mayor a nuestro contador entonces lo que vamos a hacer es obtenemos la carta de nuestra banda la sacamos de nuestras líneas de nuestro arreglo de las líneas que tenemos en la parte inferior la mostramos obtenemos el tipo de la carta aumentamos nuestro contador en uno y vamos a invocar una función llamada atrás y vamos a mandar la carta la cual va a tener que retroceder un espacio dicha función recibe la carta vamos a obtener en base al tipo de carta vamos a revisar y obtenemos el total de las cartas y vamos a eliminarla y pintamos en la sección anterior las ya teniendo pues básicamente con esto terminamos la funcionalidad del juego lo único que nos falta es designar la función de los botones para que cuando se seleccionen o se opriman realicen la acción correspondiente lo primero pues va a ser el botón de de inicio la cual nos pondría todo en un estado para empezar el juego básicamente pues cuando se haga clic en el botón nos recarga la página a su vez el botón siguiente pues cuando detecte el evento o clic lo que nos va a hacer es nos va a resetear la baraja nos las va a limpiar más bien perdón perdón al momento de darle el siguiente nos va a verificar si la baraja ya no tiene cartas si la baraja ya si el mazo ya no tiene ninguna nos mandaría un mensaje de que las cartas que ya no hay y nos deshabilitaría el botón siguiente este caso es difícil que suceda por el número máximo de cartas pero puede pasar de lo contrario lo que va a hacer es nos va a mostrar las cartas la va a obtener la carta del mazo y la va a pintar en el mazo y haría la invocación del método hacia adelante por último para que todo esto empiece el accionar porque ahorita pues no tenemos invocado nada si ahorita abrimos la página básicamente pues no estaría funcionando nada nada más nos pintaría pero no haría nada para eso vamos a crear una función para inicializar el juego el único que haría es el llamado a la baraja a crear la baraja y eso desencadenaría el resto por último pues ya vamos a invocar dicha función y con esto pues ya se podría iniciar el juego para tener un tipo de protección en el juego y no se pueda no se pueda hacer algún tipo de trampa por medio de la consola pues vamos a hacer que sea una función anónima auto ejecutable añadiendo al inicio la siguiente línea una función sin parámetros abrimos y cerramos hasta abajo y con esto pues ya estaríamos protegiendo el juego del uso de la consola básicamente con esto pues ya si abrimos el archivo ya nos debería de estar funcionando el juego hasta aquí dejamos el video espero les haya servido un poquito la la explicación para entender más o menos la lógica y este de igual forma pues si les sirvió y se les hace interesante pueden apoyarme dando like compartiendo y si así lo deciden pues realizar algún donativo para poder seguir realizando este tipo de contenido agradecerles y nos vemos hasta la próxima bien y